... ...el Teatro Auditorio Buero Vallejo... ...presentaba el aspecto de las grandes tardes... ...con un lleno a rebosar de público ansioso... ...por disfrutar del Festival de Jotas Guadalajareño Aragonés... ...gracias a las actuaciones del Grupo Singlar de Zaragoza... ...y del Grupo de Bailes Regionales Palacio de la Cotilla... ...antes de comenzar ya se podía comprobar... ...el interés de los aficionados en este arte tan tradicional... ...sí, sí, porque nos gusta, nos gustan las Jotas... ...el Grupo de Zaragoza nos gusta mucho, todos los años venimos... ...y el Grupo de este de la Cotilla también... ...para ver las Jotas y escucharlas... ...pero las han bailado, las conoce... ...no, bailar no, yo me encanta hasta cantarlas... ...pero no, me la he dado... ...usted las conocerá todas, ¿no? Sí, todas, casi todas, no todas, no casi todas... ...además estuve en Zaragoza haciendo el servicio militar... ...y allí me gustaba bastante, o sea... ...desde entonces tengo bastante afición a las Jotas... ...y vengo todos los años que puedo... ...¿qué es lo que más me gusta de la Cotilla? ¿qué es lo que más les gusta? Los bailes y el cantar, el cantar sí me gusta mucho... ...como cantan algunos, vamos, todos cantan bien... ...¿qué es lo que más te atrae? Pues me atrae mucho los trajes de... ...de aragonesas y aragoneses... ...y hacía mucho que no venía, hacía varios años que ya... ...que ya no venía y este año he decidido venir a verlas otra vez... ...me gusta mucho el cante aragonés... ...pues todo, la verdad es que las Jotas nos gustan mucho... ...y hemos venido, lo primero, a verlas... ...y lo segundo, a colaborar con lo que sea... ...o sea que hemos venido para verlo y colaborar en algo, ¿no? ¿Suelen venir todos los años o...? Todos los años, a este festejo no le perdemos ningún año... ...además los hijos ya nos sacaron las entradas hace días... ...para que viviéramos hoy. Carlos Vicen, responsable de Singlar... ...explicaba el programa que iban a ofrecer. Tenemos previsto, bueno ya sabe todo el mundo... ...que actuamos nosotros y después el grupo de aquí, de Palacio de la Cotilla... ...y bueno, siempre traemos un poco de repertorio de cada provincia, ¿no?... ...para que Zaragoza, Huesca y Teruel estén representados... ...haremos fundamentalmente Jota... ...aunque también haremos algún otro ritmo, algún bolero... ...quizá algún baile tradicional... ...pero sobre todo Jota, haremos una de Teruel, haremos de Huesca... ...también haremos de Zaragoza algún bolero, iremos variando, ¿no?... ...y sobre todo también los cantadores que entre medio de los bailes... ...nos irán amenizando también con Jotas, ¿no?... ...alguna dedicada también a Guadalajara... ...pero los estilos un poco de siempre, ¿no?... ...sí. Sí, 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 yo es que creo que estamos hermanados, yo creo, al máximo, ¿no?... ...fíjate que, claro, pueblos de Guadalajara, localidades de Guadalajara... ...que llevan apellido Aragones, Molina de Aragón, no sé qué... ...entonces es que estamos tan pegados y tan cercanos... ...y haciendo frontera, pues que yo creo que, aunque políticamente, ¿no?... ...siempre se suele poner un límite geográfico a provincias, a comunidades y tal... ...las personas no le ponemos puertas al campo, ¿no?... ...siempre se ha cantado la Jota aquí en Guadalajara, allí en Aragón... ...y siempre, bueno, no solamente eso, ¿no?... ...siempre se ha ido, pues un poco también, haciendo comercio, ¿no?... ...con telas, con agricultura, con ganadería, ¿no?... ...entonces estamos hermanados hasta ese punto... ...y yo creo que nos alegramos tanto nosotros de venir aquí... ...que nos sentimos casi que muy, muy en casa... ...como la gente de Guadalajara de vernos cuando venimos, ¿no?... Pero la Jota Castellana, que es la nuestra, y la Jota Aragónica... ...papoco son parecidas, ¿o sea? Sí, 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 tienen también bastante parecido, ¿eh?... ...de hecho, bueno, la Jota es Jota, ¿no?... ...llegó un momento en el país, en el principio de 1900... ...que estaríamos hablando, ¿qué te digo yo?, a nivel España, ¿no?... ...estaríamos hablando de un fenómeno como el rock and roll, ¿no?... ...que se hace famoso en todo el mundo... ...pues en ese momento, en toda España se bailaba la Jota... ...a lo mejor con un aire un poco más tranquilo... ...un poco más bravío o tal, pero sí, sí, que tienen mucho parecido, ¿eh?... ...de hecho, nosotros en algún festival, ¿no?... ...cuando coincidimos por aquí por Castilla-La Mancha... ...siempre se suele que parejas de los grupos que vamos... ...bailemos con ellos alguna Jota Manchega, ¿no?... ...y, bueno, pues enseguida nos ponemos de acuerdo... ...mira, pues este paso es así y tal... ...y lo bailamos rápido todos juntos, ¿eh?... ...o sea que, sí, sí, se parecen, se parecen". Y Rafael Maumblona, miembro fundador del grupo del Palacio de la Cotilla... ...recordó sus orígenes. Se crearon aquí, pues se van recuperando, se van haciendo... ...porque estaba todo olvidado... ...iban a bailar a las niñas con un cassette, al principio... ...los años 80, te hablo... ...y ya unos amigos nos juntamos, estuvimos tocando también con los ciegos... ...te teníamos por ahí... ...y ya decimos, ¿por qué no?, juntamos con el evento, hablamos y tal... ...y se hace un grupo de bailes y se hizo. ¿Ya habéis recuperado la Jota Castillana, la Jota Guadalajariña? Sí, sí, todo, sí, sí, sí... ...el segundo, luego empezó la debutación, ya a moverse todo... ...ya empezó a moverse Perú-Guadalajara... ...en los años 70 y pico 80, es que estaba muerto... ...entonces cuando empezó ya a moverse un poco. ¿Qué características tiene la Jota nuestra que no es... ...que no tenga, por ejemplo, la Dalagonesa, lo que la distingue? Lo que vamos a ver hoy aquí. Hombre, el deje de cantarla y todo eso, se diferencia un poco. ¿Y el baile? El baile es parecido, pero aquel es más, más movido de otra forma, claro... ...pero este es muy parecido de los que más... ...porque ya vas cambiando según qué provincia, y ya son otro ritmo... ...que a ti ya mancha, sé que baila mucho la Jota también... ...pero según sea por dónde eso, pues ya va cambiando... ...el estilo, o según el cante y todo es diferente ya... ...porque Guadalajara, se parece más a Aragón que ninguna del resto... ...porque estábamos en dos provincias, quieras que no. Y a la gente le gusta lo nuestro, tú quieres que vienen a verlo... ...que lo siguen o ya son... ...los jóvenes también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se iba... Hombre, se trató de eso al principio, para que no se perdiera... ...que los jóvenes fueran cogiendo raíces, porque es una música... ...que la gente la hizo sin saber leer ni escribir. La hacían, por la emoción, por lo que les gustaba... ...y eso no se debería perder nunca. ...que es valiente y testarudo... ...como buen Aragón es... ...como buen Aragón es... ...el libro cuando se enfada... ...como buen Aragón es... ...todo en el Zoom... ...lobo del Aragón...